hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como ya sabéis es un canal de punto de cruz pero también de costura creativa una costura creativa que está muy muy relacionada con el punto de cruz aunque le podemos dar muchas utilidades a lo que a lo que se hace de costura creativa bueno y como lo tenía prometido prometido prometidísimo queréis hacer una funda de bastidor como ésta bueno pues tengo el vídeo preparado lo he hecho de la forma más 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 sencilla posible es de verdad muy 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 fácil es seguir paso a paso y podéis hacer fundas para cualquier tipo de bastidor para redondo para cuadrado para el de pie para cualquiera deciros mi amiga paloma ha subido también su tutorial de bueno pues de estas fundas del bastidor y la verdad es que como dice el refrán cada maestrillo tiene su librillo y tiene toda la razón lo que dice a ver yo también cuando quiero aprender a hacer algo no cojo solo un tutorial cojo pues voy cogiendo ideas de varios de varios tutoriales porque sí que es verdad que cada una tenemos nuestras técnicas nuestras formas de coser en fin que está bien que haya tutoriales de costura de lo mismo porque a lo mejor te gusta una cosa de un vídeo otra cosa de otro o bueno o te gusta todo del mismo porque como os he dicho antes cada una tenemos nuestras formas de explicar nuestras técnicas en fin bueno no me voy a desarrollar más y espero que disfrutéis un montón un montón con con el vídeo de verdad que es súper 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 sencillo veréis os vaya a hacer funda a tutiplén así es que os paso y os dejo con el vídeo un besito bueno pues para realizar la funda del bastidor o el cubre bastidor vamos a necesitar goma que no sea muy muy blandita porque como lo tenemos que mover cada vez que movamos la labor pues si es muy blandita se nos puede se nos puede pasar un poco entonces bueno una dureza media vosotros vaya a la mercería y le decís la goma de toda la vida esta mía es de a ver esta mía es de un centímetro veis goma un cúter o tijeras un bolígrafo en este caso es pilofrición pero daría igual cualquier bolígrafo porque como vamos a hacer líneas del revés y vamos a cortar por encima de ella pues cualquier bolígrafo o bijo cualquiera que tengamos por casa nos sirve tela en este caso la voy a voy a hacer la funda en esta tala en esta telita tan bonita de flamenco flamenco blanco y fondo azul marino un metro y una regla en esta ocasión la regla es de password y voy a utilizar esta porque voy a utilizar todo lo que es el ancho de la regla pero si no tenemos esta regla no pasa absolutamente nada porque con con el metro o con una regla normal de colegio también nos sirve y por último tijeras el trocito de tela yo voy a aprovechar un trocito de tela que tenía en casa pero va a depender un poco de la funda del bastidor que queramos a la que se la queramos hacer tampoco nos preocupéis mucho porque se le si no tenemos si la tela que tenemos no nos da todo el largo que nosotros quisiéramos no pasa nada porque porque podemos unir dos trozos de hecho yo con este trozo no voy a tener todo lo que necesito para cubrir el bastidor de una pieza entonces lo voy a hacer de dos de dos piezas bueno vamos a retirar todo esto a mirar voy a hacer no sé si lo veis a ver cómo lo pongo esperar un momentito mirar voy a hacerle la funda a este bastidor es un bastidor de pie igual que se hace funda para este bastidor se lo podemos hacer para un cubo es nada para los bastidores redondos que no que no tienen pie para cualquier bastidor la técnica es la misma y se hace de la misma manera simplemente tenéis que ir cambiando cambiando las medidas pero sabiendo cuál es la técnica podéis hacer una funda para el bastidor o un cubre bastidor para cualquier bastidor de cualquier medida que tengáis en casa en este caso yo voy a hacer la funda para este bastidor que es un bastidor que mide de diámetro 30 centímetros entonces vamos a empezar mirar vamos a retirar todo esto y lo primero que vamos a hacer para saber qué largo necesitamos va a ser medir lo que es todo el contorno medimos todo 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 el contorno no sé cómo ponerlo para que me veáis así medimos todo el contorno del bastidor al que le queremos hacer la funda en este caso mi contorno mirad lo pongo aquí así lo voy poniendo así alrededor en este caso montar una pieza que me mida un metro no porque un metro es lo que mide el bastidor tengo que montar una pieza que me da un poco más cuánto más le doy yo de margen bueno pues yo le doy 10 centímetros justo 10 centímetros o sea que entonces tendré que sacar una pieza madre mía que tormenta hace lo escucháis madre mía bueno pues tengo que sacar justo una pieza de 110 centímetros o 110 metros acordaros el redondel todo lo todo lo de alrededor del bastidor me mide un metro más 10 centímetros que yo le doy pues de largo 1 con 10 si el bastidor alrededor me mide era por ejemplo 75 pues tengo que darle 10 centímetros más a esos 75 por lo tanto tendría que cortar una pieza de 85 centímetros en este caso para este bastidor tengo que cortar una pieza de 1 con 10 pues vamos allá mirar esto es muy sencillo cogemos nuestra tela la colocamos siempre del revés porque vamos a vamos a hacer las líneas por la parte del revés y cogemos el largo la parte más larga de la tela y medimos de ancho yo le doy al cubre bastidor le doy 15 centímetros para que me quede un basti un cubre bastidor al final de unos 10 entre 10 y 11 centímetros ya con costura con todo entonces resumiendo corto una pieza de larga de 1 con 10 y de ancha 15 centímetros yo como he dicho voy a aprovechar esta esta regla que justamente me mide de ancho 15 centímetros es decir yo solo tengo que ir poniendo aquí así y voy midiendo y voy poniendo 15 centímetros que no tenemos esta regla no pasa nada con el metro mirad yo os voy a os voy a hacer un trocito con el metro mirad pongo el metro desde aquí desde la orillita marco 15 centímetros con mi bolígrafo veis marco bien que lo vea yo bien voy marcando así a trocitos 15 centímetros 15 centímetros voy haciendo las marcas y luego lo único que tengo que hacer es con una regla o con el mismo metro teniendo mucho cuidado mirad con el mismo metro teniendo mucho cuidado que no se mueva pues vamos yo en este caso tengo que señalarlo muy bien porque como la tela oscura para poder ver bien por donde por donde tengo luego que cortar veis y así se haría con el metro yo voy a seguir aprovechando con con la regla pues voy poniendo la regla aquí a la orillita y voy marcando bueno voy a seguir marcando la tela y ahora vuelvo bueno yo ya marcado mirar veis ahí todo lo que me da el largo de la tela ahora lo que tenemos que hacer es cortar que tenemos que tenemos un cúter para cortar fenomenal porque vamos a poniendo así y simplemente por la línea que hemos dibujado vamos cortando que no tenemos que no tenemos que no pasa nada en todas las casas hay una tijeras pues nos cogemos la tijeras madre mía que tormenta y cortamos justamente por la línea que hemos marcado vamos cortando y bueno yo sigo cortando voy a acabar de cortar esta pieza de tela más otro trocito más porque os he dicho que que con que con el largo que tenía desde de esta tela no tengo bastante y ahora ahora vuelvo bueno pues ya he cortado mi trozo de tela lo he estado lo he estado midiendo y resulta ser que me da justo 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 1 10 pensaba que no iba a tener suficiente en el caso que no tuviéramos suficiente como os he dicho antes que yo pensaba que no iba a tener suficiente no pasa nada imaginaros que necesitamos 1 10 en este caso y sólo nos tenemos de de largo de la tela pues tenemos imaginaros 70 centímetros nos quedarían otros 40 centímetros más para tener el 110 pues no pasa nada cortamos otra pieza del mismo ancho que está que son 15 centímetros y de largo los 40 centímetros que nos hacen falta lo uniríamos a esta pieza uniríamos las dos piezas y ya tendríamos nuestra belleza de 110 vale bueno pues vamos a pasar al siguiente paso bueno pues una vez que tenemos nuestra pieza de tela ya ya cortada y cortada y preparada y unida en el caso en el que nos haga falta unida la pieza que necesitemos hasta llegar a la medida necesaria como os está explicando antes bueno pues lo que hacemos es ahora nos toca la fase de la plancha la fase de la plancha es súper importante para la costura creativa que vamos a hacer ahora bueno pues ahora yo lo que hago es que le pongo como le voy metiendo como medio centímetro hacia adentro esto lo podéis ir haciendo así un poquito a ojo que medio centímetro bueno pues vais calculando así que veis que no sois capaces de calcular el medio centímetro tenéis varias opciones ir haciéndolo con el metro con muchísima paciencia vais doblando medio centímetro en medio centímetro veis vais poniendo aquí así medio centímetro va exponiendo medio centímetro y tendríais que ir pues eso planchando qué que esa opción nos gusta os doy otra opción la regla caliente yo no tengo regla caliente comprada yo tengo una regla caliente casera y vais a ver qué regla caliente tengo os vais a reír esta es mi regla caliente mirar facilísimo cogéis un trocito de cartón de una caja de cereales de una caja de galletas en este caso bueno pues como podéis ver en una caja de cereales de los niños y marca yo tengo marcadas las medidas que a mí me interesan si necesito marcar alguna medida más pues simplemente es ir haciendo líneas yo tengo tres medidas marcadas a medio centímetro a un centímetro y a centímetro y medio cómo se utiliza esto mirar es muy sencillo ponemos aquí y vamos doblando la tela así a medio centímetro vamos doblando la tela medio centímetro y vamos planchando vamos doblando a medio centímetro la vamos colocando la vamos colocando y vamos planchando mirar veis justamente a medio centímetro mirar como mirar veis que queda justo a medio centímetro bueno pues así tenemos que hacer a ver que lo veáis bien mirar veis que está en la línea veis del medio centímetro bueno pues esta operación la tenemos que hacer en todo lo largo de la parte superior tanto en todo lo largo de la parte inferior voy a hacerlo y ahora vuelvo bueno pues mirar yo ya he metido mi medio centímetro tanto por arriba como por abajo en todo lo que es lo largo de la pieza de la tela a ver deciros que estas medidas de ancho las podéis cambiar en función de bueno pues del proyecto que queráis hacer si va a ser un jeven que vamos a meter en un bastidor por ejemplo de 25 o de 30 y es un jeven de estos grandes que sabemos que tenemos un montón de tela yo os recomiendo que le deis un poquito más de ancho porque daros cuenta que tenéis que meter la tela la parte bordada de la parte que no está bordada y eso y eso ya os digo que ocupa mucho espacio tampoco yo le daría a ver para en esa ocasión yo le daría pues un par de centímetros más a lo sumo 3 no mucho más porque luego entonces perdéis superficie de costura porque daros cuenta que luego metemos la goma y quedaría no nos quedaría mucha superficie para coser pero bueno esto es un consejo vosotras esto es a gusto sabiendo cómo es la técnica podéis haceros los forros del bastidor con las medidas que queráis y eso sí de verdad el truquito del cartoncito con las líneas de verdad a mí me viene fenomenal porque vamos más deprisa no tenemos que ir con el metro así poquito a poco vamos con todo el ancho de del cartoncito pero eso también como yo os digo a gusto bueno pues una vez que tenemos metido el medio centímetro ahora vamos a volver a hacer el mismo proceso pero en lugar de meter medio centímetro vamos a meter centímetro y medio pero porque voy a meter centímetro y medio porque mi goma de ancha es de un centímetro imaginaros que mi goma en lugar de un centímetro es de medio pues con meter un centímetro es suficiente yo le doy como he dicho centímetro y medio porque porque voy a pasar costura por arriba y costura por abajo ahora lo vais a ver que es muy sencillo primero vamos otra vez a dar la vuelta a la tela centímetro y medio y es el mismo proceso que antes cogemos nuestra nuestra regla caliente artesana y la ponemos a centímetro y medio y vamos planchando mirar veis bueno pues este mismo proceso lo hacemos tanto por arriba como por abajo voy a hacerlo y en nada estoy con vosotras bueno mira ya he planchado tanto por arriba como por abajo y aquí ya mirar podemos ver exactamente cómo nos va a quedar de ancho nuestro cubrebastidor mirar justamente va a ser de ancho de 10 centímetros que queréis hacerlo más ancho pues ya sabéis a las medidas que os he dado del n al principio le añadimos más centímetros y ahora que nos queda nos queda la máquina mirar lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos esto bien planchado vamos a unir los dos extremos para unir los dos extremos cogemos y doblamos derecho siempre con derecho y abrimos la parte que hemos planchado la tenemos que abrir juntamos bien así juntaríamos bien así y pasaríamos la máquina la máquina yo tenéis aquí también dos opciones si la pasáis muy cerca del borde podéis hacerle un zig zag a la costura pero a mí para los forros del bastidor no me gusta mucho me gusta hacerle creo que se llama costura francesa no estoy muy segura me gusta hacerle que una vez cosido pues volvemos a doblar y doblamos y volvemos a pasar la máquina pero no os preocupéis que eso os lo voy a explicar todo entonces el siguiente paso pasar la máquina yo la voy a pasar la máquina como como quiera hacer la costura francesa pues como a centímetro a centímetro y medio entre centímetro y centímetro y medio del borde pasó la máquina y vuelvo y os explico cómo hago bueno pues mirar como podéis ver ya he pasado una costura la he quedado a ver a cuántos centímetros porque yo voy a hacer no le voy a pasar ciza le voy a hacer creo ya os digo creo que se llama costura francesa bueno la he quedado a unos dos centímetros y ahora lo que hacemos es que abrimos la costura y planchamos esto también es importante y ahora para hacer la costura francesa es cogemos y llevamos esto la mitad cogemos y llevamos la mitad hacia adentro y ponemos así y pasamos la plancha y con lo otro hacemos lo mismo levantamos la costura llevamos el filito este hasta donde hemos pasado la máquina lo metemos hasta donde hemos pasado la máquina y cerramos pasamos plancha y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una costura por aquí por el por este filito y otra costura por este otro filito bueno mirar veis he pasado por los dos sitios de las costuras y me queda así ahora volvemos como ya teníamos las marcas de antes pues nada volvemos aquí así así le vamos a pasar un poquito por encima de aquí de estas costuras así por ahí y por aquí veis llevándola a la medida a la medida que teníamos antes si queréis podéis volver a utilizar la regla está caliente que os he dicho que os hagáis pero bueno a mí no me hace falta y ahora ya lo único que nos queda por hacer es que vamos a pasar un pespunte por aquí todo alrededor otro pespunte por aquí todo alrededor pero le vamos a tener que dejar un huequito empezamos la máquina rematando le damos la vuelta alrededor y antes de llegar aquí como hasta aquí dejándolo así un huequecito así rematamos porque tanto arriba como por abajo tenemos que hacer lo mismo porque por aquí tenemos que meter la goma voy a voy a pasar las costuras y os la enseño bueno mirar he pasado las costuras a ver veis aquí y aquí y he dejado a ver que busque los huequitos mirar aquí tengo un huequito para meter la goma y aquí tengo el otro huequito para meter la goma si queréis lo podéis dejar así y meter la goma pero yo le paso otro pespunte por aquí al filito de por aquí y otro pespunte al filito de por aquí para que para que para que la goma no se dé la vuelta así es que vamos a echar otro pespunte ahora sí no hace falta dejar hueco empezamos y donde empezamos terminamos todo 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 alrededor sin dejar ningún huequito porque esta costura es para eso para que la goma no se nos dé la vuelta la que no le apetezca puede poner la goma así directamente voy a pasar el pespunte y os veo en unos segundos bueno mirar veis que bien queda de pasapés punto arriba y abajo arriba y abajo por por los dos sitios ahora lo que nos queda es la goma meter la goma bueno vamos a ver si el bastidor hemos dicho todo alrededor medía un metro vamos a necesitar un trozo de goma mucho más pequeño que un metro porque daros cuenta que eso tiene que se tiene que como que meter hacia adentro como que tiene que arropar el bastidor esto tiene que arropar el bastidor entonces yo le doy a la goma 20 centímetros menos de lo que de lo que mide el bastidor o sea componer 80 de goma 80 81 más o menos por arriba y por abajo porque evidentemente necesitamos meter goma aquí y necesitamos meter goma aquí vamos a meter la goma vamos a ver para meter la goma yo sé que hay una cosa que se llama pasa cinta que yo no tengo entonces tenemos la opción del imperdible pero a ver si enfoca bueno tenemos la opción del imperdible y tenemos la opción de la horquilla quien no tiene una horquilla en casa todas tenemos una horquilla en casa así que con cualquiera de las dos cositas podemos podemos introducir la goma mirar el imperdible supongo que sabéis cómo es cogemos una cogemos aquí por la punta hacemos así bueno vamos a hacer una cosa voy a poner una de las partes con imperdible y otra de las partes con la horquilla por una esquinita lo pongo lo cierro empezamos a introducir la goma por uno de los huequecitos vamos así introduciéndolo así y vamos y vamos y vamos hasta que lo saquemos por el mismo agujerito que hemos empezado pero para que esta puntita no se os escape lo que podéis hacer aquí con un alfiler enganchamos así la otra puntita y así ya no se nos escapa bueno voy a seguir metiendo la goma y ahora mismo vuelvo bueno mirar veis ya por el mismo sitio que introduje la la un extremo de la goma con el imperdible pues por ahí he sacado el otro extremo ahora lo único que tenemos que hacer es coser así y yo lo coso así solapándolo aquí tenéis también dos opciones le pasáis o le pasáis la máquina por aquí encima varias veces o lo coséis a mano yo esto suelo coserlo a mano deciros que con 80 centímetros la goma la veía grande así es que mejor darle 70 centímetros vale voy a coser esta goma este trocito de goma o lo enseño y voy a meter esta goma por aquí os voy a enseñar cómo hago con la horquilla pero vamos es de la misma de la misma manera que con el imperdible bueno mirar veis ahí lo cosido a mano por aquí todo 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 alrededor y ahora lo único que tenemos que hacer es veis meterlo por la costura cuando tengamos tanto esta de aquí como esta de aquí las dos goma puestas en su sitio lo que tenemos que hacer es que esto hay que cerrarlo como lo cerramos pasando la máquina así es que es bueno mirar como os he dicho os voy a enseñar lo de la horquilla lo de la horquilla es veis aquí pinchamos así por aquí y listo y ahora ya a ver dónde estaba estaba aquí así que no lo veis y mirar igual 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 exactamente igual que con el con el imperdible con el imperdible y aquí para no perder para que no se nos escape la otra puntita con un alfiler voy a meter la goma voy a rematarla como os he enseñado con este y vuelvo bueno mirar ya están las dos las dos gomas ya las tengo puestas veis que queda así fruncidito ahora lo único que tenemos que hacer es coger la máquina estirar así un poquito y vamos a pasar la máquina por aquí y estiramos así un poquito y por aquí para cerrar estos huecos y una vez que tengamos los huecos cerrados tendríamos nuestra funda de bastidor hecha voy a cerrar las bueno pues ya lo tengo todo todo cosido y rematado y ya está nuestra funda vamos a ver cómo nos queda pondremos así alrededor así y mirar lo veis queda perfecta y con mucha superficie para bordar que a vosotros os gusta con menos con más superficie para bordar pues nada al ancho le dais unos centímetros más y listo entonces haciendo un repaso tenemos que cortar una tira larga de larga el contorno del bastidor al que queremos hacerle la funda más 10 centímetros de ancha si nos gusta este ancho con 15 centímetros va bien pero si lo queremos más ancho porque tenemos que meter aquí por dentro más tela pues le damos más centímetros hacemos las dobleces bueno primero planchamos tanto arriba como abajo la primera vez a medio centímetro la segunda vez a centímetro y medio si la goma es de un centímetro y unimos los dos extremos de nuestra pieza de tela teniendo en cuenta que tenemos que encarar derecho con derecho cosemos y tenemos dos opciones o pasarlo un cizá o hacerle una costura francesa una vez que tenemos hecho eso pasamos una costura por lo que habíamos planchado tanto arriba como abajo y otra costura por el ribetito de arriba para que no se nos dé la vuelta la goma por dentro para que no se vaya enrollando la goma pero eso es también opcional metemos la goma cerramos los huequitos que hemos quedado para meter la goma y está listo nuestro cubre bastidor bueno espero que el vídeo os haya servido de ayuda que lo pongáis en práctica y que espero que me enseñéis vuestras fundas de bastidor un besito y hasta el próximo vídeo adiós a coser mucho 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 y que seáis muy 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 felices